¿Eh? Vamos a la canción para ustedes Vamos a la canción Vamos a la canción ¡Vamos! 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 Ya no puedo evitar esta sensación de soledad y así es como no es soledad y así es como no es déjame, déjame que te toque la piel déjame, déjame que yo te pueda ver ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!